Vamos a ir por el cerro para quejarnos parejidos a los meteoros que les grabamos. No parejidos porque es puro pinche de cierto aquí a la verga, pero... Un pollito. Un pollito. ¿Cómo te cayeras? Un pollito asado. Es uno de rancho. Ni modo que me choquen, dijo un amigo. Y el bato que diga, ni modo que no se quite. Gente, la neta vengo bien norteado, ya no es en mi pabando y vivo. Para los que dicen que Siguagüe no es un rancho, porque la neta sí pareciera. Sí. Sí, miren cómo está todo... Mira, mira, mira. ¿Ya se fue? No, mira. ¿Cómo te va a llevar un pájaro en el cielo? Es un pájaro, güey. ¿Cómo se fue un pájaro? Sí, güey, de ver la persona allá. Un día estamos muy bien a grabar siempre. ¿Pero cuál es el perro? ¿La perro es el perro? ¿La perro es el perro? ¿Cómo se llama, güey? No, sí. ¿Qué rollo, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser mucho, muy diferente a lo que ha visto. Lo que le grababa antes. ¿Qué, ver qué no te muevas? De este... Lo digo aquí, camarógrafo. Nuevo del equipo. Ya él ya tiene su canal, ya les había puesto una historia por ahí. Ya voy a ver el video. Ahorita les voy a enseñar el chaval, no lo han conocido. No lo han conocido porque el video que Julioca ya no tiene vista. Ahí estamos para un cerro. Va Edwin y mi compa de ahí, de ahí Carrillo, ahí tiene el canal. Se los recomiendo. La gente está bien perro. Vamos a ir para un cerro para que es algo parecido a los videos. No parecido porque es puro pinche de cierto que era verga. Pero todo el modo... Y... ¿Quién sabe el video chaval, ni va a estar perro? Chavalones, pues este es el periférico de la juventud. Lo que no... Me imagino que ni me escucha la verga, güey. No se escucha. ¿De verdad? ¿Qué no? Por si acaso, pues este es el periférico de la juventud. Los que son de Chihuahua, pues ya lo han de conocer muy bien. Y eso es mi compa, este güey a la bella y saludos a la gente, güey. Oye, vente, ¿cómo andamos, güey? Déjale el canal en el que les hablo. Oye, güey. Esta madre la pusieron porque aquí se mataba mucha gente, güey. Se tiraban a la verga, eh. Vamos a matar, güey. ¿Eh? Vamos a matar. No, pura verga. Y no, amigo, bajamos la escalonia. Imagínate de aventarme, pura verga. Estaba de pendeja. Hasta la cámara la quiero, güey. Bebé, vámonos. Chavalos, pues aquí están haciendo un fraccionamiento nuevo. Cuando yo me fui, güey, no estaba... No, más que la pinche barda había nomás, güey. ¿Cuándo yo? Sí, no hace tanto, güey. Así como seis meses que me fui yo. Ni que roturas había, pues ya. No, así ya andaban arreglando aquí, pero ya, ya llevan rumbo las cajas. Estaba ahí como unos dos meses, güey. Y todavía no estaba pintada la barra y... Les ha rendido machimba, güey. Sí. La vez está bien, perro. Pero los güey estaba viendo, güey. Pues ahí están los modelos, miren. La vez van a estar bien chingonas. Aquí sí, la verdad. Pero, ¿cuándo nos irá a alcanzar por la viaja, güey? No, por unos diez años más. Por tanto, de cien pesos. Si Dios quiere y luego, güey. Si Dios quiere, no, güey. Hay que tener fe en Dios. Deja madre adelante, güey. Cuando yo pasé, estaba sin nada de por pera. ¿Es un alzu perro? Sí. Sí. Y nada más, güey, todas las... Se miraba para adentro y todas las... Nomás tenía los barrotitos donde lo están haciendo. Ahí te lo vamos a enseñar a la gente. Y esta no está en las cajas bien hechas, güey. No, pero las casas ya llevan rumbo también, güey. Ahí se ven los modelos en la lona. Tienen que estar en venta, güey. La gente que quieran ir a comprar en caliente y... Al rato me van a venir a comprar aquí. Si Dios quiere. No hay que dejar de soñar. El lugar está bonito, güey. Sí, güey. El almendamiento privado está en feo, güey. La neta está en feo, güey. Y luego el Walmart cerquita y el alzu perro. Está madre vieja. Más bien, el alzu perro. Bien. Bien pegadito. Y si no tienen trabajo, baja ahí de volar. De manajas de cerillín. No, es que ya hay de cerillito que no van a bajarle, güey. Ya no nos da. Está el camionero. El super. De guardia, güey. De prevención. De guardia. Yo me imaginé que fuera bien cagazón. Ya aquí fuera de guardia. La verdad. Un pollito. Un pollito. ¿Cómo te cayera? Un pollito asado. Eso es el... No, güey. Sin gajo. El menor, güey. El menor, güey. ¿Es de aquí ese güey, güey? Sí, pero no, no, no. Él que iba a poner una cajería en distinto, ¿no? Sí, es el que sí que iba a poner una cajería en distinto. Yo lo veo ahí en el TikTok, güey. Sí. Chavales, pues aquí vamos a comprar algo para cingarnos allá en el cerro. Sí. ¿Qué estás llevando, güey? ¿Yo? Sí. A ver, ¿qué estás ahorita? ¿Quieres un cerro? Un cerro del gran. Yo voy a llevar un Arizona, pero ¿cuál estará bueno? Estito, por favor. Sí. Un pollito. Está para la máquina con esa madre, güey. Está llamada la esquilla. Y a tragar. A ver ahorita. Llegamos, abri. Un vinito. Un bucayera. Este güey anda de mandilón y relojira. Lo anda de mandilón, güey. A eso me gustaba. A eso me gustaba. Los chicas se inojan. Las grandes, la chiquita. No, están muy grandes, güey. Yo digo que acá. ¿Quién le ve sus mañas? Están muy grandes estas. Una carne seca, la cingada. Aquí tienen chiquita. Ah, como que... ¿Quién es grande y aún una carnita seca? ¿Quién es la ficha? Yo, mejor ajimero. ¿Una o dos sopones de esta grande? No, de la neta yo ajimero. ¿Cómo estamos de ping? Están muy grandes. ¿Una o dos? Una, no es como para no... ¿Para la enxiloa? ¿Eh? Ah, es mero. Es puro aire. Vámonos mejor. Ni modo que me choquen, dijo un amigo. Y el vato que diga, ni modo que no se quite. ¿El que choque paga? El que choque paga. Ando lullido. No, no, es que me choque nada chingada. Aquí era el super que compramos. ¿El super? Se va a poner buen día, güey. Se va a estar rubladito. Sí. Para caminar. Y ahora montar el Walmart, ¿no? Con las bolsas del super. Sí, güey. Una competencia ahí vamos a tragar. Sí. En vez de bolsas deberían de dar morraba, güey. Sí. Sí. Éramos nomás. Un cojito de abidón. Vamos a pasar aquí por la orilla. ¿Cuál, güey? Con la competencia, güey. Con la competencia, güey. Sí, güey. Aquí, puro... Te ama el super. Nada de Walmart. Puro tiene el super. Así nomás. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Estábamos a contactar, güey. No hay que buscar, jale aquí, güey. ¿Qué? No hay que buscar, jale aquí en Chihuahua. No hay que parar, güey. Yo aquí en Chihuahua, yo creo. Yo voy a vivir, güey. Yo voy a vivir como dos años. Aquí veríamos. Traer unas 10 vacas, para que se cifieran acá. ¿Quién? ¿Dónde aquí? ¿Meter las vacas? Alguien. Fuera el pedo. Sí, sí, se comentó. Sacate, güey. Está bueno, güey. Nomás que el que choca paga también. Más que no está marcar, güey. Porque... Si no, nos van a matar por la carretera y va a haber pedo. El que choca paga, güey. El que choca paga. Llega la culpa. Ya está aquí el carro. El que nos golpea. Gente, todo eso que ven ahí al fondo, es la watch. ¿Sí se llama ahí, güey? No. La universidad autónoma... ¿Cómo? No, con el palo. La universidad autónoma de Chihuahua. No, con el palo. Ahí es donde estudian toda la gente. Es un Audi. ¿Qué entieras? Sí, güey. A mí la gente... Pensé que me viven en el trabajo y poniendo con la vueltita en el agua. A ver, güey. 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 Es un perro, güey. Grábanlo. Es perro, güey. Es perro, no gato. Va a estar como el otro. Mishito, mishito, mishito. Es perro, güey. No, güey. Gente, la verdad. Ya me cansé mucho. Ya me cansé mucho. Van a pedir un Didi. Ya me rieron los pies. Para la casa. Ahí está la cara de la novia, amigo. Cuando tenga su novia y quiera comprarle un vestido. Sí. Sigan viendo el video. Si les está gustando, suscríbanse. Y denle un me gusta y comenten ahí algo. Ahí está la universidad para que la miren nada más alquita. Sí, güey. Ahí anda estudiado ahí. Ahí ha estudiado ahí. Se graduó de qué, güey? Estuvo ahí. Ingeniero agrónomo. No, mami, güey. Aquí ni tienen esa carrera, mamón. Por eso, güey. Por eso, güey. Como que le falta motor al carro. Puro zumbido, güey. Ahí la, compa, que hay más ganas de sentarme para allá en una pinche banca. También. Sí, pero están en puro sol. Está en la banca, pero... Es lo peor, güey. ¿Y a aquel cerro que vamos a subirlo? Aquel es, a ver. Ya me lo llegamos. Eh... Ya me lo iban hasta los pies, ya. Me van a tirar la toalla y sentarme ahí. Hay que arrancar la banca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que descansar poquito, no, que está cabrón. Ahí estamos. No, pero... Es puro sol, no mames. No, y aquí me pegajó, hombre. A mí también. Vamos a aquel cerro, siéntete, llegamos. Aquí están pescamos, güey. Chavalos, pues, este es el cerro al que vamos a caminar. La neta, ya vengo bien jalado. No, yo también. Ya murieron los pies. No, no es por nada, güey. Pero como que el pinche pavimento cansa más, güey. La neta. Ya tengo la lengua afuera con los perros. No, güey. Pero van a necesitar que bajen, ¿cómo? Las piernas ya que bajen aquí al pavimento. Es como si ya no estoy regresando ahí a sentarme. No, la neta, compadre. Yo subo más pelada en el cerro que subo allá en el rancho. Ah, no, sí. Que aquí a la verga. Usted está acostumbrado, güey. Es que el pinche pavimento, la neta. No, pero si chinga, güey. Es 15 enero. Es igual. Es que no, pero aquí va... Ahí estamos, a ver cómo subimos, pues. Cabalones. Oye, güey. ¿Qué me dices de un puma que andaba aquí el otro día? Sí, cierto. Ahora es puro pedo. Que nos agarra y nos va a comer. Ah, pero ahora es puro pedo o no? Dije que era un perro. ¿Un perro amarillo? Según. Según. Y ahorita que nos dejen al puro rastro allá a la verga arriba. No, güey. Dios guarde, la neta. Dios nos cuide. Que no me comí un pinche león ahí en el arroyo. Como para que vengan y me cinguen aquí. Está cabrón. Estamos a quitarle el perro. Pero estamos que no me... Ya. Deja a ver si guagua. Deja a la R15 Norinco. Deja a la R15 Norinco, dijo un amigo. Comenten ahí si conocen los R15 Norinco. A ver si hay. Ay, güey. Qué pedra. Esos pajosos de bestia. Qué chingada. ¿Qué? ¿Aquí no hay burra, güey? Para los que dicen que Siguagua no es un rancho. Pero la neta ahí pareciera. Sí. Sí. Miren cómo está todo solo aquí. No, no hace mucho cuando estaba aquí y vine, güey. Sí, mano. Y andaba un caballo. ¿Y eso qué? Ah, basura la verga. Pensé, gente cocina. Mira, mira todo. Del cerro. Del cerro a ver más perro, güey. Ya verían de tener casita ahí. A la otra hay que ir en el cerro y le grabar un video acá. ¿A cuál? ¿A la antena? Sí. De repente se lo vamos a grabar para el canal de mi compa. De modo. Suscríbanse, chavalos, al canal de mis compas de ahí Carrillo. Ahí búsquenlo. Gente, la neta, vengo bien norteado. Ya no es en mi Favandi vivo. A ver, perro. Yo creo, como dice el otro. Estamos como hasta que hay cosas largas. Estamos aquí. Y vamos para allá. Vámonos. A ver la vistosa. Camino el culito. Como que ya los miro medio maniagones. Míralo, míralo. Como que ya vienen medio jalados. A ver, yo los grabo. Es que hay que contar, güey, que venimos desde más lejos. No es de aquí en el cerro. Sí, venimos de... De para allá, para allá a la quinta verga. Venimos de allá y vamos para allá. Con la neta, ¿no? Una hora cierro desde la caja de allá. Sí, pelada, güey. Ya tenemos como una hora caminando. Un chingo tenemos ya. Es de ahora. Pero, la neta, va a estar perro el video, güey. Sí. Más de una hora tenemos caminando. Va a estar perro el video porque ya se mira algo perro, pues. Con una hora caminando con la parada que hemos hecho ahí. En el super y valiendo verga. Sacándole la garra a la gente que pasa. Casi no sabemos. No, no nos gusta. Sí. Vamos a ver cómo se ven estos chabalos. Ahí está logrado cuando estén bien cansados. La neta, si me hubiera traído al macho, me la pelan. Como si nada. No, si me hubiera traído una vaca por ahí. Me, le monto, madre, una vaca. Un burro. Ahí viene uno, mira. Tío, valió madre, tiró la comida de cine aquí. Gente, la neta. Los que vengan aquí a caminar, no sean cochinos a la verga. Aquí hay un punto y navajura y hay un dos madres. Sí. Sí. Vamos a ver más ramero. Nosotros por eso tenemos la bolsa esa, pues. Para llevarnos navajura y tirarla por ahí. Sí. Sí. Con un cagón. Qué bonito es chihuahua. Es lo que es así, está bonito. Es hermoso. Sí. Y aquí ya cambia la cosa. No, porque sí. Nomás estoy conozco. Oye, pero... ¿Qué está vendiendo box allí, güey? Mi caja buena hay ahí. No, no, güey. Pero ahí está el frasenamiento. Sí. Por donde estoy yendo, güey. Ah. De mamá. Dije en sentido infigurado. Sí, infigurado. ¿Y aquí están privados o qué? Están privados. Están privados, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Gente, estos güeyes ya vienen cansados. Están poniendo protestos que están derisando. Sí, güey. Ay, yo lo que traigo es una pinche tos de perro. No sé ni a qué vine. Sí, güey. ¿Y esto para que la gente ve todo? No, es que ya ando malo, pues. La tos de gana es diferente. Ya ando malo del pecho, güey. Te traigo todo. Aquí un fulano ya dejó la chira. Tragarle unas chamarras, güey. Sí, para ir a frío. Tengo calor ahorita. Ahí está, güey. Dejaron dos, güey. Una para acá, güey. Ah, pues una para ti y otra para ahí, güey. No, todo modo. De respuesta ya. Está muy delgadita, güey. Sí, está muy delgadita, güey. Sí, está muy delgadita, güey. Sí, yo necesito comprar una más gruesa, güey. Es verdad. La super está de la regaladita. Necesitas buscarte una más gruesa, güey. Chamarras, güey. Ahí arriba está hasta acá, güey. No. Yo siento... ¿Tú sientes qué? Yo siento que no es tan necesario subir hasta arriba. Aquí está, perra, la vista ya. La neta. Pero ya vinimos, güey. ¿Qué hiciste hasta arriba? Un pedo de la verga. ¿Eh? Allá arriba, vieron un pulpo de agua allá arriba. Es que ahí se murió un amigo, güey. Puede que ahí está apareciendo. No, perra. No, de ver. Ahí te vas a ver el descalcito. En el cielo, en el cielo, güey. Es un pájaro que está parado. Ah, sí parece, güey. Mira, mira, mira. Ya, güey. No, mira. ¿Cómo se va a parar un pájaro en el cielo? Es un pájaro, güey. ¿Cómo se va a parar así nomás? No mames, güey. Pues sí. Será un dron. Es un pájaro, güey. Está parado. ¿Cómo es que es un pájaro? Un pájaro. Es un cometa. Es un cometa. Es un... Es una cosa que... Mira, mira, mira. Mira, ahí se murió. Ese sí que se ve el puntito negro, gente. Es un pájaro. Es un pájaro. No. Es una cosa, güey. Es una... ¿Un cometa? Es un cometa. Es un cometa. ¿Por eso? No, los cometas son los que aparecen. No, pero eso es un papalote, güey. Eso es. Hijo de la verga, espérenme, culones. Son bien abusones ustedes. Aquí andamos. Porque acá fue donde nos puso la vida. Nosotros andamos sin andar. Cuando yo vivía en el... Cuando vivía aquí en Chihuahua. Cada rato me venía a caminar aquí porque tenía ganas de irme para el otro lado, pues. Sí. Sí. Y dije, si me voy de aquí, pues no camino, la verga. Sí. Sí. Y cada rato venía a caminar aquí como simulando que llevas por el desierto, pues. A veces hasta corría, pensaba que era la migra. Sí. Aquí llegué a Texas. No, 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 no. Sentía yo que ya cruzando aquí arriba, pues. Y ahora levantó el descargado. No. Las burallas. El albés. El albés. El albés. El albés. hombre la verga con estos amigos porque quiero enemigos se mejan tirado aquí no es que ando malo pues de fundillo cosa de la verga me hacen ganar las pinches ahorita es para bajar la vaca que cansada la de la ciudad voy a dejar elegirle a la gente dura una de la mitad parece que no venga para que esta muy cansado no la neta no dura una de la mitad parece no no ya vamos huyendo no pero ya falta poco wey yo tampoco yo me voy a dejar que para otro lado menos por el desierto la neta yo me voy por el pavimento entonces ya que saque una visa saco una pinche visa falsa y con eso al rato que nos hagamos todos nosotros y dios que haría si esta es la verga esta ha venido otro estudiante si son dos esta a pegar el panorama la verdad lo que hay de aqui si van a estar al distrito para allá para allá para allá para allá ay wey donde quedamos ya ando bien malo la neta allá hubo un incendio donde allá a ver a ver a ver a la verga ay wey ay wey aquel que esta ahi mira ahi boludo otro al super wey ya es lo que deje tu y deje que era un papelote pero cabrudo mira ya se quedo para otra vez a ver eso si lo matan ahi pero para nada mas para que bache andale desnúscate tu baboso a ver pues soy experto en masajes y que asustan primero las damas pero bueno ahi voy pero es la verga que es cansado ahi esta si esta cansado compa a mi me gusta avisar mas para este lado no wey para acá no hay nada puro cerro ahi no me sale el puma que dije mira wey en ese fraccionamiento compa va a estar perro y vira en el que hay? para vivir en el fraccionamiento ese? me tiran a matar para abajo no dame que es para que? ay 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 quiero un marido hombre se ve perro wey miren el registro bueno ya a ver los cerros por los cerros los edificios ahi caja por detras que cerra? se ve la presa mas miren alli se ve alli se ve alli se ve alli se ve el agua alli se ve a donde? alli se ve cabrón no miro no miras el agua no? te haces tonto para pasarla bien alli se ve donde esta como desde el tierra a veces si wey se ve la persona un dia estamos a ir a grabar y se ve la persona la presa es como el tema wey la presa es como el tema wey yo tampoco se no es la boquilla no la boquilla es otra yo creo que es otra esta la boca en el agua ahi esta una no allá para la salida esta otra esta otra para allá pues pero deja allá se ve venga esta chida deja esta perra mira la bali para allá esta eno si ya mira ya mira ya mira esto de casita eh pero no eso no es casa wey no wey es como la bodega es como la bodega es como la bodega ah de ver wey deja vea es como la misma carretera aquí se encuentra en la esquina oye wey para eso se harán como rancho o que eran no yo creo que como que los que andan en las carreteras ahí se quedan pero para que dejar esas carreteras wey cuando le pondrían tiene que ir a un rancho o no me imagino yo a lo mejor si o solo de ti que van a ver más aproximadamente por todo aquí por atrás bueno más adelante va a ver si porque hay distintas miradas ya hacemos hazte más para acá wey esta muy lejos ay madre chavalones pues aquí les finalizo este video ojalá les haya gustado es para que vayan conociendo a mis dos camaradas que van a estar saliendo los videos conmigo hay falta mi compa Shady que pues no lo podemos traer Danielito si anda aquí pero pues esta muy cabrón para atrás caminando si yo quiero ir vamos a seguir grabando más videos aquí en Chihuahua ojalá les haya gustado este y no les haya parecido muy aburrido porque pues es muy diferente a los que yo les grabo pues eh aquí les finalizo este video vamos a hacer dos partes el otro el otro video va a ser para el canal de mi compa ahí se los voy a dejar en la descripción en los comentarios para que vayan a verlo y hasta más chingadaso gente saludos a todos y bendiciones que paz y feliz navidad y próspero año nuevo